¿Qué es la cocina de Luis? Bueno, la cocina de Luis es en general un restaurante industrial. Nos dedicamos a hacer eventos, a programar y a atender eventos de entidades públicas y privadas. Ese es nuestro mayor reto en este momento y a lo que nos dedicamos es eso, a hacer alimentación masiva de muy buena calidad. Bueno, de la parte positiva, te digo que ha sido muy importante el personal que tenemos. Tenemos un recurso humano espectacular, tenemos una calidad de profesionales que nos han ayudado mucho a crecer como empresa, entonces para nosotros la parte más positiva ha sido eso. Poderle dar trabajo y darle calidad de vida a muchas personas que sabemos que lo necesitan y que nos han ayudado a que este negocio crezca día a día. Adicional, tenemos una experiencia inolvidable y es que la cocina de Luis creció en algo muy pequeño, en la cocina de nuestra casa, entonces realmente en este momento ver lo que ha sido, las plantas que tenemos, la producción que tenemos, para nosotros es de gran orgullo tenerlo. Y esa ha sido como la parte, saber que es una empresa familiar, pero que con el esfuerzo de todos hemos crecido, que tenemos gente muy, muy, muy profesional y que nos está ayudando, yo creo que es la parte más bonita que tenemos en este momento en la cocina de Luis. En este momento, un emprendedor que debe tener, yo digo que pasión. Pasión por lo que hace, pasión por lo que se levanta día a día, pasión para entregar lo mejor que tiene en su ser a las demás personas, pasión para entregar y darle a su personal la mejor energía que tiene. Entonces, yo creo que para ser emprendedor hay que ser una persona responsable, una persona puntual, una persona que sabe que trabaja con otras personas, ser capaces de generar tranquilidad a su personal, entregar siempre lo más importante y es el corazón en todo lo que hace en el día a día. En la cocina de Luis marcamos la diferencia porque tenemos una alta tecnología importante para atender todos nuestros eventos. Tenemos una maquinaria muy especializada para toda la producción de alimentos, tenemos un proceso diferente en muchos de, en este sector, que sabemos que en muchas empresas no pudiesen contar con ella. En la cocina de Luis contamos que es la ultracongelación. Eso es un proceso importante que se da para poder dar una calidad, una alta calidad en la alimentación. Entonces, si queremos destacar eso en nuestra cocina de Luis, queremos darle a conocer a todas las personas que ese proceso hace, que la alimentación que nosotros ofrecemos es de muy alta calidad, que no pierde absolutamente nada de los nutrientes, no pierde absolutamente nada en su generación nuevamente en los alimentos. Y adicional, que tenemos unas plantas muy condicionadas y con un personal calificado muy entre nutricionistas, entre ingenieros de alimentos, que se encargan de hacer como toda esa parte para que cuando le llegue a nuestro cliente, llegue con la satisfacción que él lo necesita y con la calidad que se necesita. ¡Gracias!